¿Ven que los copilotos también ganan machine? También, ¿cómo no? Pero no vamos a mover nada, puro trabajo decente No, no te lo hiciste ¿Eh? No te lo hiciste ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Feliz cumpleaños viejo! No lo había visto Hijo, le decía tarde pero seguro Ahorita le dije a la gente yo Ajá, también Víjate viejo, y como la pasó en su cumpleaños, cuéntame Mi mamá acostaba a las 8 de la noche hasta mi cumpleaños hijo ¿Qué le regalaron? Pues las hijas son las que me regalaron ¿Las hijas? ¿Las muchachas? Una me regaló ¿Este qué va a sacar? La visa Vamos a sacar la visa, dice el viejo Y se le cambié de trailero, yo voy a ser el copiloto de la YAC ¿Cómo la...? El candelo de árboles es hijo mío también ¿El candelo es hijo? Se parece un chingo a usted Si me parece ¿Qué tal plebada? Vengo aquí en camino Vengo Vengo Por el loco Milo Porque hace días Para... Para invitarlo a comer Y darle un detalle al viejo Entonces... Ya saben ustedes qué rollo Entonces... Pues qué más le puedo decir Aquí vengo en carretera Me faltan unos 15 minutos Para llegar a La Palma 20 Y... Empezamos a darle... A este video Preguntarle ¿Cómo la pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué le regalaron? Y... Más que nada ¿Cuántos cumple? Si mal no estoy El hijo cumple... 50... 50... 51... Cumple 51 Si mal no me equivoco 51 o 52 Pero lo voy más a 51 Entonces por ahorita llego ahí con él Y... A él le preguntamos Bueno plebada Aquí vengo Ya pasando San Blas Aquí voy a... A llegar a Santa Fonda Y vive el viejo A la gotera por él Y... Me lo voy a faltamariendo La verdad yo no he desayunado Y me cayó como del cielo Que mi mamá hizo un bistec Dicen que apenas van a desayunar también Pues imagínense Este... Yo soy muy fanático del bistec Ahora vamos a invitar al viejo a comer Bistec a ver si ya se desayunó Y... Vamos a hacer unos mariscos Vamos a hacer unos mariscos al viejo Un cevichito Y le vamos a agarrar un pastel Para que... Para que la pase a gusto un rato y con nosotros Y ya vengo y lo traigo El viejo No es de andar en las noches ya Hace día le marqué como a las ocho y media Y no me contestó Se me hizo raro Y al día siguiente me marca como a las cinco y media De la mañana a las seis Y me despierta Y yo le dije Hombre estaba bien dormido ayer Dice Su madre viejo Le digo Aquí vamos a llegar por él Es la siguiente toma que miren Es con el viejo Ya lo mire al viejo Ahí está la moto parada Y... Por allá va a salir ahorita El viejo ya Y yo le dije Está sentado a gusto en la... Está sentado en la... En las mesitas allí el viejo Vamos a ver qué dice Ahorita creo que se va a llevar la moto Yo creo que se va a llevar la moto a guardar Y ahí voy a pasar por él ¿Qué cumpleaños viejo? No lo había visto Y yo le dije a la gente yo Ajá Ajá El viejo cumple 51 o 52 Pero estoy muy seguro que 51 51 51 51 cumple más Ajá Aquí le dije a la gente viejo que le voy a hacer una comida ahorita Ajá Y lo voy a llevar con la de 1500 No la chinga No la chinga No la chinga No la chinga Va a ser que pierda la dieta que... ¿Eh? Va a ser que pierda la dieta No después Con la de 1500 Es pendiente La de 1500 la dejamos pendiente Sí, no te preocupes Hijo de la chinga Le va a pagar para el tamarindo el viejo y yo ¿Y cómo la pasó en su cumpleaños? Cuéntame Mamá acostado a las 8 de la noche estaba en mi cumpleaños hijo ¿Qué le regalaron? Pues las hijas son las que me regalaron ¿Las hijas? ¿Las muchachas? Una me regaló para que fuera a cenar Chula Y la otra me regaló para que fuera... Para que cenara también Pero, pero... Le dije esto la voy a dejar pendiente para la mañana le dije Para que me quiera comer una hamburguesa especial hijo Ajá Y mi hija me dijo ¿Quiere el pastel o quiere ir a cenar? No, le dije Mejor le digo Me quiero una hamburguesa especial Le dije Tengo ganas de comer una hamburguesa Pues en caso En caso En el caso En fin de cuentas no fue ni hamburguesa ¿Qué compró? Porque llegué ahí con el vino de cabronero Doscientos poca miedos mi hija Sí Y había unas mojarronas así Bien perronas Sí Como de aparta más grande que la cual No, pues fui a traer tortillas Y le esperé la coja como siete que estaban ahí Y ahí se fueron los doscientos pesos ¡Valió madre! Y ahí se fueron los doscientos pesos Y... Y ya no, pues ya Ya poco en eso tuve para otro día ¿Ya con eso hizo la mojarra? Ay, ¿Usted hizo la mojarra o ya estaba frita? No, ahí estaban tres listas bien perronas Tres listas ya nomás para... Y lleguéle a comerlo mi hijero Chulada viejo No... Y ya... Y este... Pues comí bien a gusto con los predes Pues aquí te damos a festejar Dijeron todos Pues aquí te lo festejamos Te dijeron Sí, pues ahí... Los de allí donde compró la mojarra pues No, ahí ya estaban compradas Estaban haciendo la fritanca El... 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 El camaroneero de Freddy Ah... Órale El camaroneero de Freddy Que le dicen al Freddy pues Y a veces hacen... Ahora le va a tocar... Que yo le haga un cevichón ¿Le gusta el ceviche de camarón machino? Sí... Y este... Pues llegué... Pues le dijeron... Puro de mis amigos Que... Que... Pura selección Sí, exactamente Que se juntan pues Y que hacen... A veces hacen un barbacoa A veces hacen sopa marinera Ahí en el... Ahí en el Freddy Y... 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 El... Llegué... ¡Pero chingrazo! Puy... Fuí completo... Así la pasó el loco Milo... Ese día... Le va... Dile... Que nomás a su hija le regalaron Y que la pasó... Ahí con los chavales que... Que hacen los camarones y todo el rollo Ahí le... Ahí se enfrentejo el viejo con el Freddy No lo conozco yo Porque le mandamos un saludazo al menta jo Freddy No, está cabrón el Freddy Hijo y respeto a... Machín Está reconociendo ¿Ele decían que le hicieron la crua al chaval? ¿Se acuerdan cuando pasamos? Que me habían atropellado. Estaba tapado aquí el camino. Le voy a venir para el tamarindo. ¿Tiene hambre? Mi mamá hizo bistec. Vamos a ir a comer bistec y para ir a comprar los camarones. Oye, pero si ya está como una burra así. ¿No vuelve a comer? Mira, míralo. ¿Para qué la vamos a echar más? Míralo más. Mire, viejo. ¿Qué va a comer? ¿Eh? Un bisteczazo, cara. Un desayuno, bonito darle con los otros. Sí, qué huevo. Unos frijolitos fritos, bien machinos. ¿Ese se llama frijol blanco, viejo? Sí, amor. ¿Le gusta? Sí, cómo no, es mejor. Es muy bueno. Vamos a desayunar. Bueno, yo voy a desayunar, viejo. ¿Qué desayuno, viejo? No, el señor no se hace como un plato estrellado. Eh, como huevo. Yo voy a repetir aquí, fue lo malo. No, yo ahorita voy a comer mariscos. Sí, voy a comer mariscos. ¿Y cuándo voy a adelgazar así? Puro echarle peso a la aviónica. Puro echarle peso a la aviónica. Oiga, viejo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dígale a la gente. Es que vamos a hacer. ¿Dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir para Juliakán? No, para el norte, que no digo. Ah, para lo de General Estate. ¿Para lo de General Estate, qué va a sacar? La visa. Vamos a sacar la visa, dice el viejo. Y sale la chambia de trailero, yo voy a ser el copiloto de él allá. Allá. ¿Cómo la ves? Vamos a andar por toda la Unión Americana, como el otro. Ay, ¿y dieron que los copilotos también ganan machín? También, cómo no. Pero no vamos a mover nada. Puro trabajo decente. No, no te lo hiciste. ¿Eh? No te lo hiciste. Mira la que era arreglo así para allá. ¿Eh? Mira la que era arreglo así para allá. Pues... ¿Si se incluye o no? Eh. No, la de Klo está bien. ¿Eh? La de Klo está más así. Ah. Para allá dicen que hay muchos carros americanos, no hay pedo. No, si no agarramos un automático. Ya. Un automático. ¿Entonces el trabajo decente o no? Sí, vamos a ligar. Ya los dos, una campechana. Eh. Mira viejo. Ya están chillando los camarones. Estuvieron los camarones. Mira. ¿Qué hubo le? Va a andar con los dos. Hasta el tronco. Eh. Machín. ¿De qué? Dicen que con los mariscos levanta uno. Oye, no compuesto eso todavía. Allá. A mí me hay que traba esa palanca allá. Eh. Pues tengo un pendiente que está agarrándome nuestro pistola. Jajaja. Ya le dije que lo lleva ahorita y no quiere. No, no, no. Te regañan, dice. Pues yo no voy a hacer nada. Lo voy a llevar a usted. ¿A usted no lo regañan? No. Todos traen el protocolo. Igual pues. Cuando las cosas se van a... ¿Quiere por la moto? Yo la voy a comprar. Dice que la quiere vender. ¿Eh? ¿Cuánto quiere por ella? No. No tiene chiste. ¿Cómo te la voy a vender? Se ha salvado entonces viejo. Sí. Este viste el reloj. Se salvó el reloj y se salvó la moto. Se le ajusta la carreta al viejo y quiere vender la moto y todo. O sea, es que sí. Es que es muy gastador usted viejo. No, no gasto. ¿De dónde? ¿Qué voy a gastar? 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 Pues el cevichón ya va quedando. Oye, ¿y los papeles dónde están? Los papeles y los pepinos. ¡Mando llegó! ¿Los papeles? ¿Ahí los tengo arriba guardados? ¿Aquí? ¿Se los doy? ¿Los quiere llevar? Sí, pues una vez para traerlos ahí por la patrulla pues. Cierrola. La factura irá empleada de la moto del loco Milo. Se la vamos a entregar. Aquí no se la había dado. Se la vamos a entregar. Para que haga lo que quiera con la moto y sale el viejo. Mucha gente habla sin hablar, habla sin saber, perdón. No sabe ni qué rollo. Hijo de la chingada, pero... Aquí le vamos a entregar la... La factura al viejo. Oye viejo, sí la llegué. Entre todo el papelero ahí está la factura de la moto. ¿Eh? Esta es la factura de la moto. Ah, la factura. Es modelo 2022. ¿Modelo 2022? ¿Cómo dice aquí? ¿Hm? ¿Se alcanza a leer? No te maseguete. Mire. Dice... Total... El total... Por aquí va a decir... FT 125. Serie fulana. Número de serie. Cilindraje 125. Marca itálica. Modelo FT 125 año 2022. Color. Rojo con negro. Número de motor. Este es el número de pedimento. Entró... Entrada dice el 8 de... Del 10 de octubre del 2021. Moto nueva sin rodar. Cuando yo la compré. ¿Ya la compraste? Yo la compré. Ah. Nuevecita en itálica. Cuando la regalé. Así. Pues después le di tu nombre después. Ahí le voy a poner el nombre ahorita. Después le di tu nombre aquí. Dile viejo. ¿Cómo quedó? De maravilla. Bien bonito. De caché. ¿Si le gusta? Y como no. El morito. Pero dicen que anda lleno ya. Pues eso va a ser una tostadita y vamos a comer. Jajajajajaja. Le van a quedar los bonitos aquí. Vamos a... Vamos a comer uno. Ah, votan y aprovechamos todo lo que están comiendo. El 20 de febrero. Sí, güey. Aquí le hicimos el ceviche ya al viejo, güey. Compranero. 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 Un cevichazo. Muchas gracias. Sí, güey. O sea, le vamos a comer un cevichazo bien machín. Es machín río. que quiere decirnos quien cree que independientemente de lo que tiene sus padres que lo crearon pero usted es padre de sangre independientemente de lo que tiene sus padres que lo crearon el canelo de árboles es hijo mío el canelo es hijo se parece un chingo mandarle aludo aludo al canelo de árboles que ha venido para acá a verme cuando venga invíteme para conocerlo un día lo vamos a ir a conocer a Guadalajara es que tengamos manera es más te voy a decir me dejó un dinero y no me lo dieron también también y muchas gracias por esa intención que a quien te lo dejó ese dinero también a la gente en una mochila que le dieron de mapeado ¿cuántos millones? no, no se dice oye, ¿cómo lo han chingado con dinero a usted? bastante ya terminamos de comer plebada panza llena de corazón contento el jefe quiere calar la moto dice que a ver si andamos a gusto en esa a verla espérate la breca ¿cuáles son? está bien correteada ¿cuántos kilómetros tiene? está bien correteada oye, ¿a este cómo le sirve al lado? haciendo más acelere y de aquí aprende en este lado acelere y ya da ya da acelere acelere entonces pues tiene que hacer el pie así y en esta no lo sube aquí sentado pues érenlo ¿en cuál anda más a gusto? a la vieja érenlo jajaja jajaja ¿cómo dice llego? está liviana compadre ¿en cuál anda más a gusto? ¿en esto o en la otra? ¿eh? ¿cuál se le da más a gusto? cambiármela ¿eh? ¿me nada quiere cambiar? no, no esta la regalé a mi papá no, por favor no, esta le queda el chingazo Toñito que trabaja en la gacina aquí en el tamarindo un problema así a finalizar este video aquí venimos el loco Melo y yo ya a dejarlo ya pasamos un rato allá con el tamarindo comimos ¿qué comimos viejo? un cevichito un bistec pastel de todo de todo gracias a Dios en la tarde todo mal nos pasamos al tamarindo con la familia de mi compa Víctor nos pasamos toda la tarde con la familia aquí lo voy a dejar yo agarro para Culiacán y le va a dar la orden un abrazo para todos aquí andamos el chingazo sus amigos Vitor Lías y el loco loco saludazo a todos los que nos miran ahí estamos al 110 la orden